Cuba Información Por el mar de las Antillas anda un barco de papel Anda y anda el barco barco sin timonel De La Habana a Portobelo, de Jamaica a Trinidad Anda y anda el barco barco sin capitán Una negra va en la popa, va en la proa un español Anda y anda el barco barco con ellos dos Pasan islas, 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 muchas islas siempre más Anda y anda el barco barco sin descansar Un cañón de chocolate contra el barco disparó Y un cañón de azúcar, azúcar le contestó Ay mi barco marinero con su casco de papel Ay mi barco negro y blanco sin timonel Allá va la negra negra junto junto al español Anda y anda el barco barco con ellos dos Bueno, he comenzado el momento poético de hoy leyendo un poema que se llama Un son para niños antillanos es un poema que por la sonoridad tan especial pues ya uno advierte la presencia de la pluma de Nicolás Guillén, el poeta nacional de Cuba Quien es un placer como siempre traer al programa Nicolás Guillén nació un 10 de julio de 1902 Nació en Camagüeyes, un poeta camagüeyano aunque vivió mucho tiempo en La Habana Nicolás Guillén Batista era su segundo apellido hijo de un periodista que también se llamaba como él Nicolás Guillén Urra quien murió en una manifestación política en 1917 y esto fue un hecho que marcó la vida del joven Nicolás Guillén porque su vida pudo haber sido mucho más tranquila y mucho más cómoda pero la muerte de su padre hizo que creciera en él el pensamiento político y también que se viera marcada su vida por las dificultades económicas por las penurias y esto fue algo que marcó mucho su conciencia política empezó a estudiar derecho pero dice que se aburría estaba en la Universidad de La Habana estudiando derecho